Vibra Hola, hoy te voy a invitar a trabajar en la adaptabilidad. La adaptabilidad es una virtud muy importante que debemos entrenarnos porque es la que permite a que bajes los niveles de sufrimiento. Entonces una vez te adaptes, no significa resignarte, que es totalmente diferente, o aceptar inclusive, logras bajar esos niveles de sufrimiento. Cuando tú te adaptas y reconoces que tienes un aprendizaje por realizar, una vez te pones en estado de estudiante en la vida, créeme que esa resistencia que le estás generando a esa situación baja los niveles de sufrimiento y te conviertes en adaptabilidad. Entonces vamos a sentirlo a través de nuestro cuerpo físico y vamos a empezar a respirar. Vamos a hacer esta meditación cortica para que reconozcas lo que es la adaptabilidad. Y vas a tomar una inhalación profunda, una exhalación profunda y quiero que sientas tu cuerpo físico y siente como tu cuerpo físico cada vez se relaja más llevando toda tu atención ahí a respirar, a sentirte, a saber que estás ahí en este presente. Y la adaptabilidad se siente como cuando tú sientes paz interior o liviandad y no le generas resistencia. Independientemente de lo que sea, te invito a adaptarte, a ponerte en estado de estudiante para reconocer el aprendizaje que la vida tiene en ti o hacia ti. Tomas otra inhalación profunda, una exhalación profunda y vas a sentir en tu cuerpo físico cómo te adaptas a ese lugar en el que estás, a esa situación que estás viviendo. Y quiero que reconozcas la diferencia entre resignarte y aceptar o adaptarte. Y es la resistencia no te da paz interior. La adaptabilidad o aceptación te da paz interior. Solamente siéntelo en tu cuerpo físico. Es un tema energético. Quiero que lo percibas en tu cuerpo físico. Tomas otra inhalación, una exhalación profunda, una exhalación profunda y cada vez que necesites que te debes adaptar para bajar el nivel de sufrimiento, llevas toda tu atención a respirar, aceptas y te pones en el modo de aprender. Respiras, inhalas y exhalas. Así sueltas la energía y la energía empieza a fluir. Algo cambia, alguien te llama, la situación se soluciona y te va a invitar a que hoy todo el día seas consciente en adaptarte. Adaptarte al trancón, adaptarte a la lluvia, adaptarte al frío o al calor y sientes como aprendes en la vida a llevar esas situaciones para sentirte cada vez mejor. Namaste. Namaste.